Hola, televidentes de Bravísimo, yo soy Vlado, caricaturista de la revista Semana, columnista del periódico El Tiempo. La mujer para mí es el principio y el mejor aliciente de todo lo que yo puedo hacer. He sido enamorado de las mujeres, soy padre de una mujer, hermano de mujeres, en fin. Las mujeres me han rodeado también en el trabajo y me han inspirado muchos buenos pensamientos, me han dado buenas ideas. Yo hice a Leida pensando precisamente en una figura femenina porque en la política casi nunca hay mujeres, son muy pocas las mujeres que figuran en la política y para mí era un desafío pintar una mujer, entonces opté por ahí, pero al empezar a hacer el personaje también descubrí que, o fui comprobando que el mundo de las mujeres es un mundo mucho más interesante que el de los hombres. Uno no conoce la historia de las mujeres, las reacciones de las mujeres, en cambio las de los hombres ya son predecibles todas. En Armenia había una señora que tenía un salón de belleza y todo el mundo decía voy donde a Leida, pues las mujeres decían voy donde a Leida, a que me arregle el pelo, a que me arregle las uñas. Cuando ya empecé a hacer el personaje me acordé de ese nombre y dije este nombre me gusta. A Leida es una mujer moderna, una mujer abierta, una mujer de su tiempo que no come cuento fácilmente, es divorciada, profesional, independiente, periodista. Uno podría resumir que la vida de ella es como la de los tangos, en los tangos al protagonista siempre o lo abandonan o le ponen los cuernos o termina las historias de una manera muy dolorosa cuando se trata de los temas del corazón, pero si ustedes se fijan, el cantante, la letra de los tangos siempre va tras el amor, siempre está buscando el amor. Así es la vida de Leida, como un tango. El primer reto cuando yo hice a Leida era tratar de que las mujeres cuando vieran el personaje se vieran identificadas con el personaje y no que dijeran, ah, ese es un bobazo hablando de mujeres sin tener idea o es una mujer con pensamiento de hombre. Y por fortuna se logró esa conexión entre el personaje y el público femenino, lo cual hace que muchísimas mujeres se identifiquen con a Leida y que otras muchas se pregunten cómo hace un tipo para conocer tanto a las mujeres. Pero también hay unas mujeres que ni se enteran o no se fijan mucho en que a Leida es pintada por un hombre, lo cual es un éxito para el personaje y una satisfacción muy grande para mí. Bueno, para hacer a Leida, sin duda alguna, me toca inspirarme no en una, sino en muchísimas mujeres, porque yo aprendo de todas las mujeres, aprendo algo, de las niñas chiquitas, de las mujeres adultas, de las mujeres ya bien mayores. Entonces, a Leida, digamos, no se basa o no se hace a partir de una musa, sino de muchísimas musas. Y al final del día, a Leida también termina convertida en musa ella misma. Quiero desde aquí, desde Bravísimo, mandarle un saludo a todas las mujeres colombianas, a todas las que se identifican con a Leida y un poco también invitarlas. Uno, a que no traguen entero y dos, a que entiendan que una relación no vale la pena si usted no se siente bien consigo misma. Después mira a ver cómo se siente con la otra persona, pero antes de pensar en otra persona, piense primero en usted y en su bienestar. Lo otro puede llegar por añadir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!